impecable impecable muy divertido está sudando que le dio miedo no 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 muy divertido marcos es genial un gran maestro terrenos realmente que son desafíos uno sabe andar en moto pero en realidad no andar en terrenos así no es lo mismo tú eres el que más sabe esto te estoy frenando no es así no es así yo me caigo más bueno señores el día de hoy vamos a hacer una clínica o robat y nos va a acompañar holo quien está allá atrás y seguramente lo verán en todo este vídeo así que reintro bienvenido muchachos a este vídeo esto es moto 2 pro vamos a estar haciendo una clínica de osro a con marcos y detrás de cámaras va a estar holo así que no se pierda nada de esto la primera etapa se da una charla introductiva donde explica cómo manejar y cómo obviamente se da la posición de manejo hay que estar córdoba hasta salta en la moto con esta moto es interesante de hacer los robots que no tiene no sólo respeta género no respeta nada aquí tenemos una chica valiente una heroína una guerrera que se va a montar en su módico a intentar hacer los robots bueno señores aquí estamos a punto de armar para salir ya hacia la otra pista es posible que tengamos diferencias de audio porque estoy grabando con los micrófonos que puedo o que tengo así que bueno muchachos espero que les guste este proceso bueno señores aquí estamos ya en una pista de manejo obviamente ahí está explicando marcos cómo funciona el tema del frenado él va a hacer un recorrido con pasos por acá frenas y mientras tanto los chicos observan las prácticas cómo va quedando o cómo tienen que hacerlo en el nivel que tiene ese marco ahorita les muestro cómo es esta pista a nivel de toma de drones ah sí volvemos para acá lo mismo eso vamos a intentar hacer este recorrido rapidito para que vea más o menos como es la cosa voy a intentar hacerlo vamos a ver lo que se hace acá en la pista como es el truco es obviamente acelerar un poquito acelerar un poquito y frenar un pelo no pierda el control de la moto y luego aquí tratar de maniobrar para hacer los zig zag entramos en una, entramos en la otra, que no pierda el control de la moto, que no pierda el control de la moto, eso, eso, eso bueno aquí están reparándose para bajar hacia el terreno donde lo hicimos una práctica, ustedes lo van a ver en unos momentos es un circuito que lo mostré, lo estamos mostrando en drone en este momento, es un pequeño circuito donde usan para hacer off-road ya están preparados todos los muchachos ahí atrás como pueden ver, entonces bueno, la cosa es bajar, van a tener montículos de tierras luego van a tener bajadas, subidas, curvas, lo que hemos estado practicando acá, el proceso del freno, entre otras cosas igual vamos a estar tratando de sacar más tomas Hola Marco, ¿cómo estás? Bueno, buenos días, todo bien, estamos acá contentos, muchas gracias a Moto2Pro por venirse de acá a cubrir esta clínica de manejo la verdad que nada, muy contento, muy feliz y bueno, brindándole todo el conocimiento sobre el off-road sobre cómo defenderse en los caminos de tierra, de ripio, un poquito de arena para cuando salgan a hacer los viajes, disfruten de sus propias motos en este caso estoy con las motos grandes, las Maxi Trail y nada, muy contento, muy feliz del grupo, todo muy bien, la verdad que excelente los chicos, todo ¿Dónde estás ubicado Marco? Estamos acá en Notamendi, esto es kilómetro 67 y medio de la Panamericana pasando lo que es Sofitel y antes llegar a Campana, así que el complejo se llama Millenium Otamendi y acá me pueden encontrar y bueno, dando todo el servicio de lo que es alquiler de motos para los más chiquititos, los adolescentes, los grandes, para las chicas todos los que quieran conocer el tema de la moto, de los road en la tierra cada uno, obviamente no es esto, es para toda la gente amateur que está empezando como algunos profesionales también que entreno pero más que nada está enfocado en la enseñanza de cómo defenderse y manejar la moto en terrenos de tierra al momento de salir a hacer una travesía, un viaje, de hacer caminos de campo y todo eso Cuéntanos acerca de tu experiencia Mi experiencia, bueno, yo estoy de la moto a partir de los 5 años empecé a competir perdón, empecé a andar de moto a los 5 años a los 10 ya empecé a competir y bueno, hoy con 33 sigo con las motos he corrido mucho campeonato argentino, campeonato latinoamericano, mundiales de motocross he hecho mucho lo que es enduro así que bueno, ya hace como 5 o 6 años que estoy enseñando y bueno, y ofreciendo, como te digo, el servicio del que no tiene nada el que tiene experiencia de moto urbana en la calle pueda acercarse acá y poder brindarle la moto, el equipamiento, todo para que prueben y después si les gusta, bueno, avanzan y si no les gusta, bueno, fue una experiencia que tuvieron en su vida sin invertir tanto para ver si les gusta la experiencia, el deporte, algo para hacerlo Buenísimo Marcos, muchísimas gracias Muchas gracias y bueno, nos vemos pronto, gracias vamos a ver cómo se siente andar pero ahora en grupos hicimos una vueltica del circuito vamos a hacer una vuelta suave, muy tranquilo sencillamente es para que ustedes puedan apreciar cómo es el proceso de estar tanto viéndolo desde arriba como acá en primera persona espero que les guste muchachos, siempre el visor abajo nos montamos en manzanita pidiéndole a Dios que nos cubra y nos cuide siempre y con muchísimo cuidado hacemos esto porque a pesar de todo siempre hay que tener precaución en todo lo que hagamos ahí vamos, están los muchachos preparándose para salir y vamos a ver respirando bueno, se ponen a salir van por allá, espera que bajen un poco porque no me gusta ir tan pegado siempre busco ir lo más tranqui que pueda relajarse ¿Por qué? porque bueno, este proceso de andar en Osrod es un proceso que que bueno obviamente requiere concentración así que por unos segundos no les voy a ir narrando más que la adrenalina que se siente aunque ustedes no lo crean hacer esto por primera vez con toda la gente que se esté disfrutando de sus motores para esto es que uno trabaja muchachos para tener un momento de paz un momento de calma un momento de tranquilidad con sus máquinas mira aquí esta una de las cosas que a mi más me cuesta dar el giro y me cuesta porque aún no sé volantear bien me cuesta porque siento que que la moto se me va aquí vamos en primera y velocidad constante en primera y velocidad constante en primera y velocidad constante aquí nos preparamos para ver la bajadita que aunque no lo crean es una bajadita tremenda preparamos por si acaso para poder cerrar el freno en caso de que pase algo y pum lo hicimos perfect perfect y bueno ahí están todos los chicos y aquí subimos otra vez suave suave eso 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 sin volverse loco porque? porque si uno no sabe manejar bien no invente mijo no invente si quiero llegar a mi casa tranquilo pero está super cool entonces están apreciando ahí estoy girando mejor y me está haciendo señas que pon que apriete bueno así puedo hacer ese ese que están haciendo los muchachos ahí con mucho cuidado obviamente llevan una vueltica aquí siempre de pie 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 creo que era por aquí la cosa ajá ahí vamos son las diferentes colinas arriba ahí despacio despacio suave dentro es muy duro y aquí lo mato espacio espacio y bueno este calcón es para esto recomendación no uso una gb para para hacer los robots es que voy a poner sus zapatos deportivos yo no sé para ir a pegar tangos lo despedimos del sur y las lágrimas super fino no? me gustó? me encantó bueno muchachos eso fue todo por el día de hoy espero que les guste pasen al bien hagan el bien y lo miren al bien nos vemos chau